libro de judas y el libro de enoc en la tradición se define que el libro de judas sea escrito por judas el hermano de jacobo el libro de judas cita un libro considerado apócrifo el libro de enoc en el libro de judas encontramos el siguiente texto pero cuando el arcángel miguel contendía con el diablo disputando sobre el cuerpo de moisés no se atrevió a usar de juicio de maldición contra él sino que dijo el señor te reprenda de los cuales también profetizó enoc séptimo desde adam diciendo he aquí el señor es venido con sus santos millares a hacer juicio contra todos y a convencer a todos los impíos de entre ellos tocante a todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y a todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él y en el libro de no que encontramos y aquí él viene con diez mil santos para juzgar sobre ellos y destruir a los impíos y luchar contra toda carne en relación a todo lo que los pecadores y los impíos hicieron y forzaron contra él en el quincuagésimo año en el séptimo mes en el decimo cuarto día del mes de la vida de enoc en la parábola vi como el cielo de los cielos estaba sacudido violentamente y el santo del altísimo y los ángeles miles y diez mil veces diez mil quedaron extremadamente perturbados y ahora encontramos un problema serio si judas es un libro considerado canónico o sea dicho sagrado y este libro cita profecías de otro libro y si profecías sólo pueden venir de dios como decir que el libro de enoc no es profético una vez citado por judas o consideramos el libro de judas no canónico o el de enoc canónico pues judas no estaba haciendo una referencia histórica por ejemplo si un libro bíblico cita un dato histórico el libro histórico es histórico no tiene que ver con algo inspirado pero si citó una profecía de un libro estoy diciendo que aquel libro tiene una profecía y si yo considero que toda profecía es divina entonces el libro se enmarca como material divino pero como resolveremos eso el problema está en el modo en que la gente ve la biblia hay un grupo de personas que ven los libros de la biblia como un bloque de libros organizados por dios mismo hasta hace algunos años la biblia contenía por defecto los libros apócrifos por ejemplo la septuaginta la septuaginta es considerada como la biblia del tiempo de jesús y poseía los siguientes libros tobías judit marcabeos eclesiásticos baruch que son libros que no están en la versión protestante entonces cuál fue conservado la septuaginta o la versión protestante por ejemplo cuando leemos el verso y viendo la mujer a samuel clamo en alta voz y habló a aquella mujer a saúl diciendo porque me has engañado que tú eres saúl y el rey le dijo no temas que has visto y la mujer respondió a saúl he visto dioses que suben de la tierra primera pregunta quién escribió el libro de samuel pues en el verso en cuestión samuel ya estaba muerto y como el libro dice que samuel es un dios que sube de la tierra samuel es dios y en el verso y después de estas cosas murió josué hijo de nun siervo de jehová siendo de ciento y diez años quien escribió el libro de josué si en el libro cuenta sobre la muerte de josué ver que entender la biblia no es una acción simplista necesita saber lo que está sucediendo cuando leemos el libro de enoc encontramos características que describen que tiene fundamentos en los escritos del pentateuco y dijo jehová vino de sinaí y de ese ir les esclareció resplandeció del monte de parán y vino con diez mil santos a su diestra la ley de fuego para ellos pero el modo textual de enoc se encuentra en semejanza a los profetas menores como oseas sacarías y malaquías enoc cita varios nombres de ángeles lo que no puede haber venido de la línea del pentateuco pues moisés no cita nombre de ángeles miguel que es un nombre grandemente citado en enoc es citado a partir de daniel luego enoc viene de una conexión de base después del sistema persa la propia escritura hebrea cambió después de ser prisioneros de persia pero como se resuelve entonces el libro de enoc vamos a pensar primero tenemos el inicio del linaje de adán con la muerte de abel y expulsión de caín tenemos el linaje de siete y en ella encontramos el séptimo después de adán este es enoc él habiendo recibido las profecías y guardado las antiguas historias tendría que pasar ese mensaje por factor oral llegamos a noé y el diluvio en el que noé y su familia se salvaron los relatos de enoc tendrían que estar salvos en la mente de noé después viene la formación del linaje de sem y la división de las lenguas en la torre de babel y aún así solamente los del linaje de sem tendría los relatos de enoc surge a abraham después de mucho tiempo de un linaje en uro de los caldeos este abraham sale de uri camina por diversas tierras y tendría que conservar los relatos de enoc se producen los problemas familiares con jacob y esaú jacob se convierte en israel y engendra doce hijos ocurre el período de esclavitud en egipto y allí después de mucho tiempo aparece moisés que da inicio a la escritura hebrea el libro de enoc fue dividido en aproximadamente 100 capítulos con aproximadamente 10 versículos cada uno llegaría guardado mentalmente toda esa información hasta que moisés escribiera después de toda diversidad de acontecimientos catastróficos citados leemos uno de los versículos de enoc y aquí que los nombres de estos ángeles guión el primero de ellos es sem yaza y el segundo artaquifa y el tercer armen y el cuarto coca miel y el quinto turiel y el sexto ramiel y el séptimo daniel y el octavo nunca él y el noveno barajiel y el décimo azacel y el undécimo armaros y eso continúa sería posible grabar de cabeza toda esa lista sumado a todos los demás textos de cabeza además los libros del pentateuco son casi totalmente libres de nombres de ángeles en el que encontramos a hacer hacer en levíticos pero los nombres de ángeles sólo vienen realmente aparecer en los libros después del cautiverio persa y la forma de escribir el libro de enoc aparece en los modelos de los profetas menores o sea su aceptación sólo podría ser por un profeta que tuvo visiones sobre enoc fuera de eso puede ser sólo una mezcla de una historia muy antigua que alguien ha ampliado grandemente es decir la historia de enoc se ha conservado sólo algunas líneas desconexas y alguien creó sobre ellas y dio el nombre del libro de enoc de hecho la existencia de judas y su citación al libro de enoc sólo determina que una persona consciente tenga una visión mucho más profunda sobre lo que realmente puede considerarse realmente inspirado y lo que sea algo creado e imaginado es de hecho una visión muy infantil determinar que dios ha unido los libros de la biblia como es hoy la biblia protestante principalmente conteniendo libros como judas cantares y otros textos que en textos más antiguos no aparecen una visión mucho más adulta y consciente implica analizar con lógica y organización textual racional los textos de la biblia imaginando una entidad que haya creado el universo con lógica matemática y perfecto orden y